Ahí para el canal Sabor Campirano 503 Y no deja de faltar Chanchona Santa Rosa También saludos a los canales Que nos dicen allá en Baton Rouge, allá en Luciana, allá para Bolívar Timbal Y también ahí para Puchilla Campirano 503 Así que pues, para toda esa gente, suscriptora de esos canales, saludos especiales Mientras que nosotros, seguimos con más Y esto soy Rai C Y esto soy Rai C Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A bella noche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame el bechú, dame el bechú, a la otra Dame el bechú, dame el bechú, que no hay otra Dame el bechú, dame el bechú, a la otra Dame el bechú, dame el bechú, que no hay otra Y esta va Para que te goce La gente De los aceitunos Sin señor Andola a los marcos Subiendo la loma arriba Y caballos se acaban Por que te canso la cita Dame la media de espay mamá Dame la de espay mamá Dame la de espay mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no debes amanecer aburrido Dame la de espay mamá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!